Somos las Puchos del Multimedio y estamos en la segunda edición de la Expo Santiago 2018. Un lugar en el que podemos encontrar industria, comercio, tecnología y construcción. Hoy es el primer día, vamos a ver qué hay. Bueno, vamos a dar una vuelta. Vamos. Vamos a dar una vuelta. Vamos. La verdad que me siento como una parte de la familia y cada vez que vengo disfruto mucho, me frío mucho. Voy conociendo a muchas más personas que son parte del equipo. Bueno, ahí no es parte de la familia. Estamos con Alonotinetti. Hola, buenas. ¿Qué tal están? Y te vamos a hacer una pregunta. Para vos, ¿cuál es el mejor stand de toda la Expo? De toda la Expo. Pago diario. Perfecto. Aquí hemos venido el primero y el mejor. Así que es feliz de estar aquí. Ah, soy del cielo. Y me sento il Cyberda. Y me sento il Diamond. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.